hola a todos yo soy rey y finalmente ya está aquí días de verano que bueno de hecho el evento salió ayer pero no pude grabar vídeo ayer así que lo estoy grabando hoy este es un evento que la verdad todos queríamos que ya llegara y bueno primero que nada vamos a mostrar un poquito esta nueva zona aquí tenemos conchas y caracoles la verdad que está muy bonito me gustan mucho esos detalles que bueno yo ya hice un vídeo acerca de este evento lo hice hace algunas semanas voy a dejarles por aquí el link aquí están los caracoles que podemos quemar para que nos den luz bueno luego lo quemamos y bueno aquí está un tobogán un túnel una cueva y aquí tenemos este barquito vamos a decir que es un barquito la verdad siempre se me va el nombre que yo les había comentado que verdaderamente me gustaría que este sí lo dejaran permanente creo que sería muy interesante estar aquí en hogar y platicar aquí con tus amigos y espero que lo dejen no creo que lo dejen pero me gustaría que sí y si lo hicieran siento que este barquito no afecta para nada el diseño de hogar ni nada de eso ni pienso que estorbe ni nada y les recuerdo que aquí tenemos luz por si quieren quedarse aquí horas para tener luz y bueno ahora vamos a ver los artículos que podremos obtener y sus precios el gorrito cuesta 44 velas y la silla 16 corazones la verdad me parece que están bastante bien los precios no me parece que esté caro más que nada porque son artículos muy bonitos y Y bueno, vamos a probárnoslos. Aquí está. Voy a poner... Ahorita voy a poner hogar de noche porque siento que hay demasiada luz. A mí me gusta que pongan mochilitas para algunos artículos. Lo que me encantaría es que hubiera diseños diferentes en estas mochilitas y que no fueran todas iguales. Tal vez pido demasiado. Y así es como se ve el gorrito. La verdad que a mí me encanta. Me encanta, me encanta. Creo que te ves muy lindo y creo que cuando eres chibi te ves aún más lindo. Vamos a poner... La sillita. Están muy bonitas. Aquí la puedes poner para platicar con tus amigos. También tenemos algunos artículos que son de paga. Tenemos la sombrilla. Y tenemos el broche para el cabello que es una concha. La sombrilla cuesta 500 pesos y en dólares, si no me equivoco, son 20 dólares. Y el brochecito cuesta 25 pesos que la verdad me parece que está bastante bien el precio. Si eres de los que nunca se compran cosas porque son muy caras, tal vez esto sea para ti. Aprovecha, por favor. Aquí tenemos los hechizos que no olviden reclamar sus hechizos gratis. Y bueno, voy a aprovechar y voy a reclamar los hechizos de la temporada del principito que tampoco lo sé. Ah, sí, ya los reclamé. Ah, lástima. Ahora vamos a ver el brochecito para el cabello. Y la sombrilla. Aquí está. Y así es como se ve. La verdad que es muy lindo. Me encanta como se ve. Y la sombrilla. Que es una sombrilla muy grande. Y muy bonita también. Me encanta. Vamos a sentarnos. Y amigos, estos son los artículos de días de verano. Espero y puedan obtenerlos. Los gratuitos son bastante baratos. Así que creo que todos podrán disfrutarlos. Y bueno, antes de acabar el video, me gustaría dar un pequeño anuncio. Y quiero decirles que ya estoy en Twitch. La verdad que me habían, desde que inicié con el canal, me habían dicho que me creara una cuenta en Twitch. Pero mi internet no me permitía hacer directos. Pero ahora puedo hacer directos. Así que ya estoy en Twitch. Les dejo el enlace a mi cuenta en cajita de descripción por si quieren ir y seguirme. Estaré haciendo directos lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Probablemente haga directos más días. Pero esos son como los obligatorios. Pero si algo surge que requiera un directo, lo haré. También decirles que, bueno, esos son los días y el horario que pensé en el momento. Pero tal vez lo cambie. Ya veremos cómo nos arreglamos. Y bueno, espero que se unan. Hoy estaré en directo. Vayan, la verdad, sufro mucho en los directos. Pero para ustedes es muy divertido. Y bueno, amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad.